Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Arturo Jaque Rojas, una vez más con ustedes, y me corresponde presentar la guía de trabajo número 8 integrada entre las asignaturas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Respectivamente, la profesora Jimena Ayala Urra y el profesor Arturo Jaque Rojas, quien es el que habla. Con los objetivos integrados de Estudios Sociales y Ciencias Naturales OF1 y OF9, respectivamente. El objetivo de la guía, ¿en qué consiste? Consiste en integrar Estudios Sociales y Ciencias Naturales desde la perspectiva de línea de tiempo, para que se reconozcan ustedes como sujetos históricos y también reconocer la escala de tiempo geológico. Por cierto, como lo han hecho otras veces, las instrucciones tienen que leerlas en forma atenta, desarrollar una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se les plantea a continuación. Y la integración nos va a permitir que ustedes logren la localización temporal de hechos históricos y científicos. Todas las actividades y preguntas de esta guía de estudio se embarcan en el proyecto de comprensión de lectura del liceo. Lo primero que tienen que llevar a cabo es lo siguiente, desarrollar la lectura de este texto sobre la línea de tiempo, comprenderla, entenderla. Al lado está pegada la dirección web de la cual se extrajo. Ustedes tienen que responder luego las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre la sucesión de elementos, el ordenamiento que debe darse entre ellos y las dimensiones del pasado, del presente y el futuro de la historia del ser humano? Vale decir, para ustedes existe algo que se llama la línea de tiempo. ¿Cómo lo entienden ustedes a partir de ese texto? Una definición. Y luego relacionar lo que es la sucesión de los elementos, el pasado, el presente y el futuro. Y eso en base al texto y a su reflexión. Luego tienen que deducir cuál es la utilidad que nos presta la línea de tiempo. Enseguida tienen que, de alguna forma concreta, ser capaces de establecer una relación entre el concepto de línea de tiempo, que ya tienen que tener claro qué es, para qué sirve, en qué consiste, con esta imagen, esta nueva imagen que se les presenta. Y aquí entre paréntesis, comento que está el sitio web, la dirección web de la cual se extrajo la imagen, si quieren visitarla. Y en forma subsiguiente, desarrollar ejercicios de aplicación del concepto de línea de tiempo. Tanto a nivel del país, van a decir, completar, por decirlo así, la historia de Chile del 2000 en adelante. Un hecho histórico importante sucedido entre el 2000 y el 2005, con respecto a la historia de Chile. Luego entre el 2005 y el 2010. Después, entre el 2010 y el 2015. A continuación, entre el 2020 y el 2021. ¿Ya? Y el último ejercicio de línea de tiempo. Tienen que colocar hechos que le hayan ocurrido a ustedes. A partir del 18 de octubre de 2019. Después, incluyendo noviembre, diciembre, enero del 2021, febrero, marzo, hasta llegar a junio del 2021. Aquí sale un solucionario sobre lo que se refiere a la línea de tiempo. ¿Verdad? Que es un esquema que ordena los acontecimientos, eventos y procesos históricos, desde el más antiguo al más reciente. Etcétera. ¿Ya? Con respecto a la parte de ciencias naturales. Se refiere a que tienen que también leer textos en forma, en este caso, de infografía. Tienen que leer esta infografía. Y ser capaces de comprenderla. ¿Ya? Aquí está el sitio web desde el cual se extrajo. Y una pregunta. ¿Qué significa la idea siguiente? Amasijo de rocas conglomeradas cuyo interior se calentó y se fundió con todo el planeta. Después, la relación o relaciones existentes entre las tres imágenes que se representan a continuación y la formación de la Tierra. Agua que está ebulliendo, metal que fue fundido y ropa que se está secando. ¿Existe alguna relación entre estas imágenes y la formación del planeta? Y por último, revisamos lo que son las escalas de tiempo geológico, ¿verdad? Y determinamos qué relaciones existe entre la línea de tiempo histórica, la edad de la historia, su propia línea de tiempo personal y el origen del planeta Tierra. Cualquier duda la refieren a los profesores que aparecen acá en sus correos, la señora Jimena Ayala y quien habla, Arturo Jaque Rojas. Eso es todo. Gracias.